¿Qué onda amigos? Sean bienvenidos al video más épico de GTA V en la historia Robo al banco con 10 estrellas, lo están viendo Y por cierto, síganme en mi otro canal que se viene contenido bastante cool Y vean esa hermosa avenida que me acabo de aventar en esos momentos Pero nada, eso no es lo importante ahorita ¡Epale! Lo que vamos a hacer es ir a robar un auto militar, amigos Como lo vieron en la miniatura, vamos a tener un auto militar Vamos a ver primero, a ver si lo conseguimos Aquí tengo un jet de oro, aquí tengo otro jet, pero militar Así que voy a agarrar este, es más veloz Y estoy nervioso, estoy nervioso, tengo miedo ¡Ama! ¡Tengo miedo! Por favor, que esto salga bien Esto se puede poner muy difícil, amigos Militares, robo al banco, policías, SWAT, helicópteros Helicópteros militares, no lo puedo creer Tanques, amigos, entonces Uy, no lo sé, no lo sé que vaya a suceder Eso se merece un gran like Que todos en este momento se suscriban Vayan a suscribirse Los espero, los espero Suscríbanse en el botoncito, suscribir Y dejen un gran like Los espero, los espero Perfecto, digo que todos ya se suscribieron Ya dejaron su like Y nos vamos a aventar Vamos a... ¡Uy! ¡No guantes 10 estrellas! Amigos, esto nunca lo había visto Si quieren un video con más estrellas 20, 50, 30, 100, 200, 500 estrellas Déjenme en los comentarios Y tenemos que ganar más de 8000 likes en este video Para más videos épicos así No lo puedo creer 10 estrellas Nunca lo había visto Simplemente me habían tocado 6 estrellas Pero 10 Entonces creo Que esto Va a estar más Creo que esto va a estar más difícil Lo imposible No nos rindimos tan rápido Pero Vamos a ver qué pasa, amigos Tengo miedo, de verdad ¡Shit! Miren, amigos 10 estrellas Es algo que nunca habíamos visto Es algo sorprendente GTA V La verdad No es algo normal Que se vea Día a día O sea, tú no te metes Y ya te encuentras Con 10 estrellas No, amigos Aquí es algo especial 10 estrellas Lo hemos obtenido Creo que me van a mandar Ahí está Ya están empezando a llegar Helicópteros militares De MediWear También Bueno, son como los helicópteros Que manejan MediWear Pero vean esa bestia No lo puedo creer Esto es una tremenda barbaridad Esto se va a poner feo, amigos Abróchense los cinturones Que esto es el robo al banco más épico de GTA V En exclusiva Lo tenemos aquí Vean Retenes Autos militares también No manches Dos helicópteros Tres helicópteros Estos no son jueguitos Estos no son jueguitos No manches Vamos, vamos Si se puede, compadre Si se puede No No manches También de esto Lo bueno es que vienen vacíos Lo bueno es que vienen vacíos Que bueno que no viene gente ahí Lleno de soldados De militares Acabar conmigo Obviamente Este es su trabajo Por haberme metido A la base militar Y ahorita Lo que ellos no saben Es que voy a robar un banco Amigos Imagínense El nivel de dificultad Un tanque No, 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 no Empezaron a llegar Empezaron a llegar No importa Nos zafamos de ahí Salimos victoriosos Pero ¡Oh, no! ¡Oh, no! Cuidado, cuidado, cuidado Lo bueno Es que este auto Aguanta varios O soporta Mejor dicho Varios impactos De tanque Amigos Así es Por eso Es que especialmente Los seleccioné Dije ¿Cómo un auto militar Con un Con una Con un disparo De un tanque Va a explotar? Claro que no Porque son de los mismos Entonces Inteligencia Inteligencia Esto lo he planeado Durante meses Amigos ¡Oh! Me salvó Me salvó No Manches Amigos Por cierto A las 6 de la tarde 7 de la tarde Se sube un video De Free Fire Obteniendo una victoria Clasificatoria Bastante padre El video Para que vayan a verlo Esperemos también llegar A 8000 likes O 5000 likes En ese video Así que nada Espero su apoyo Ya me voy Me voy Me voy Me voy Me voy No importa No importa Lo malo es que por ahí No puedo salir Entonces De reversa Tranquilón 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 Vamos Lo que tengo miedo Es que venga un tanque Que venga un tanque Amigos Ahí no sé Cómo le voy a hacer Uy No ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dos? Ok Ok Solo me dio una Solo me dio una Ahí viene otro Ahí viene otro No manches No manches Corre 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 Uno Vámonos Corre 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 No lo puedo creer Esto es increíble Diez estrellas Nos mandan helicópteros militares Autos militares Tanques Oh Se fue uno por ahí Esto es una locura Amigos La verdad No lo puedo creer Es impresionante Este mod La verdad Me encanta Guau 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 Dejenme en los comentarios ¿Qué les parece la idea? ¿Cuántas estrellas quieren para un próximo video? Muchas gracias por haber estado por aquí Suscríbanse en este momento Todo eso es bastante importante Y dejen un gran like Cuidado señora Cuidado Uy Casi me la llevo ahí Ya estamos llegando amigos Se viene lo más épico El robo al banco Se viene lo más épico En tres No bueno Todavía nos falta un poquito Todavía nos falta un poquito Pero ahorita Ahorita llegamos Ahorita llegamos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Repito repito Nos hemos preparado durante meses Para este operativo Para esta pelea Así que No nos vamos a rendir tan rápido Vamos a acabar con ellos Vean la cantidad de personas Que están saliendo del banco O sea Esto ya es alarma Amigos Dijeron No le va a aceptar el banco Todos salen corriendo Lo más rápido posible Claro que sí jefe Y muchos van a decir No manches Así que en un video De 20 minutos Te pasas Amigos Pues ya salí de vacaciones De verdad Muchas gracias por el apoyo Espero que lo apoyen mucho Y lo compartan En todas sus redes sociales Para más videos De este tipo Vean la cantidad De policías Que He acabado Con ellos Que No sé No sé Cómo explicarlo Amigos A veces Hasta me siento mal Por haber acabado Con tantos policías Ellos simplemente Están haciendo su trabajo Y yo vengo A robar bancos De la manera Más épica posible Porque ustedes lo piden Así que si también Tienen una idea De un video Déjenme en los comentarios Ya saben Que estamos innovando Estamos trayendo Nuevas cosas al canal Vámonos 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 Vean la escopeta De Fortnite Amigos Ahí está No Con esa escopeta Cómo no Cómo no Dale 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 Hasta la vista Hasta la vista Baby Que por cierto amigos Si me quieren seguir en Twitch Por aquí va a estar apareciendo Ahí estoy pidiendo Fortnite Directos de Fortnite Guerra Mundial Z GTA V GTA V Online Así que pues nada Vayan a seguirme por allá De verdad se los agradecería Bastante a Twitch Es más Por aquí les vuelvo a aparecer Nuevamente Estoy como EdgarFW Vean aquí voy a hacer Súper Algo súper épico Que es poner Explosivos De hecho Aquí me está diciendo Que ponga explosivos Para abrir la puerta Pero lo que voy a hacer Es poner varios Para que no haya falla Para que no haya error Ya le puse uno ahí Hasta la cámara Así que digas Ey 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 ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Lo tenemos Y en 3 2 Amigos todos Andan bien prendidos Aquí no manches No lo puedo creer 51 millones De dólares 51 millones De dólares Somos Millonarios Somos Los más ricos De GTA V Si es que Si es que escapamos Si es que escapamos Lo vamos a lograr Pero 10 estrellas No lo sé Espero que este video Reciba muchísimo apoyo Muchísimos likes Esperemos llegar A más de 8000 likes Yo lo sé Que lo vamos a lograr Así que Nada Nada Vamos Miren amigos Miren amigos Viene uno Nos ha servido Nos ha servido Nos ha servido Ha llegado el momento Ha llegado el momento De ir de aquí Vámonos Vámonos Ya llegó toda la clica Aquí La chota Los militares Los verdes Bueno Aquí con los verdes No sé si En otros países Pero por ejemplo Estos No sé como les digan Los marines Los Los No sé No sé Como les digan En Estados Unidos Si podemos Si podemos Vamos No manches Carnal Te van a matar Te van a matar Si no te quitas Te va a explotar Un tanque Yo sé Uy Se escucha ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Lo estaba haciendo Por tu bien Tú mismo sufriste Las consecuencias No manches Amigos Esto Se puso Súper épico No lo puedo creer Qué bueno Se puso todo esto La verdad Estoy impactado Está bastante Bastante genial No lo puedo creer Vámonos Vámonos De aquí Vámonos Tenemos que llegar A dejar este dinero Amigos Corre Corre Cuidado Vámonos Uy No, no, no No manches No manches No manches Corre 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 No 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 Sí, sí, sí Sirve Sí sirve Sí sirve Eso es todo Eso es todo Por eso me encantan Estos autos Resistió un impacto De un tanque No manches No lo puedo creer No lo puedo creer Vámonos Han llegado los tanques Vean eso Un helicóptero militar Tanques No manches Vámonos Vámonos Me bajó un poquito la vida Casi la mitad Casi la mitad de la vida Oh No manches No manches No manches No manches ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Viene? 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Mamá! ¡Auxilio! Cuidado 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 Ni siquiera Ni siquiera sé qué decir Amigos Esto está Súper épico Viene el tanque Viene el tanque Viene el tanque Se mueve lento Se mueve lento Eso es bueno Eso es bueno Se mueve muy lento Diez estrellas Ahí viene el tanque Vean esa locura No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer Está la casa Está la... No, no, no Déjalo, déjalo, déjalo Déjalo, déjalo ¡No! ¡Uh! Me salvó esa camioneta ¡No! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Corre! Amigos, amigos Sí lo logramos Sí lo logramos Vean, puro auto Bueno, por aquí, eh Pues, obvio, obviamente Obviamente Tenemos autos De súper lujo Por esta parte Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está No sé qué voy a hacer No sé qué voy a hacer No sé cómo lo voy a perder Me tienen a la mira Me tienen a la mira Esto va a ser imposible Voy a intentar perder La mayoría que se pueda Ahí viene el tanque Viene el tanque Lo escucho Lo escucho Lo escucho Amigos ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? No manches ¿Por qué me piden cosas Tan difíciles? Me va a decir Que pierda la policía Sí, sí Me va a decir Que pierda la policía Ok, ok Aquí sale el helicóptero No le di No le di No le di No le di Vamos No No le doy No le doy Vámonos Eso es todo Perfecto Perfecto Ahora hay que perder Acaba de la policía Acaba de explotar Acaba de explotar Atrás de mí Esa camioneta Acá veo más Acá veo más Vamos Cuidado Cuidado No manches No manches No manches No manches No manches No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer Me voy Me voy Me voy de aquí Me voy de aquí Amigos Esto es una locura Esto No manches Me está explotando Absolutamente Todos los vehículos Por los que estoy pasando Diez estrellas Es lo más complicado Que he hecho en mi vida Ahora imagínense Veinte estrellas No quiero morir No quiero morir No No quiero morir Ocupo esos cincuenta y dos millones De dólares Por favor Corremos Corremos Corre 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 Tú puedes Tú puedes Vean Pedazos de helicópteros Por aquí Voy a ver si alcanzo Llegar a esa camioneta Voy a ver si alcanzo Llegar a esa Mercedes Venza amigos Tengo que huir De aquí lo más rápido posible Creo que me iré al mar Ahí agarraré No sé Una lancha Algo por el estilo Esto no lo planeé No pensé que iba a ser tan difícil Dos tanques Dos tanques No Vámonos 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 Muévete Muévete No 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 Bájate Bájate No puede ser No puede ser Me bajó un poco la vida Me bajó un poco la vida Esto es lo más lento que he visto Cuando te robas un carro O sea Cuando te robas un carro Tienes como 10 segundos 5 segundos para robarte un carro No media hora ¿Entiendes? No Esto es una locura amigos No lo puedo creer No lo puedo creer Van a decir No manches a ti ¿Por qué no mueres? Si eres una persona normal Amigos Hay magia detrás de esto Obviamente Tenemos La vida Pero a un 200% No sé si me Eh Explico O sea Normalmente El parámetro Son 100 Pero yo lo acabo de modificar A 200 Por eso es que es más difícil Que me bajen la vida Y no corre más No corre más ¿Por qué? ¿Por qué es tan lento? No lo puedo creer Corre Yo los pierdo aquí Yo los pierdo aquí Sí o sí amigos Sí o sí lo pierdo aquí Esa es mi misión Esa es mi misión Vamos Vamos brody Vamos brody Vamos brody No manches Eso no me lo esperaba Eso no me lo esperaba No lo puedo creer Esto es una locura Intento Seguimos en el intento Me sigue Me sigue uno Nada más me sigue uno Ya veo un poco más Se están quitando las estrellas Se están quitando las estrellas Amigos Vamos por favor Lo perdimos Lo perdimos Hemos perdido 10 estrellas Grado militar No manches amigos Me dijo rápidamente A la casa Dejar este dinero Esto amigos Acabo de salir De esta tremenda locura Ya He guardado el dinero He obtenido 52 millones de dólares No lo puedo creer Es una tremenda locura Todo eso que acabamos de ver El día de hoy No manches Así que Más de 8 mil likes En este video Compártelo En todas tus redes sociales Suscríbete En este momento Si eres nuevo Dile a todos Que se suscriban Para más videos Ahora imagínense 20 estrellas Ustedes díganme Cuántas estrellas Quieren que traiga Para el próximo video Y pues déjenme En los comentarios Nos vemos Hasta la próxima Música Música Gracias por ver el video.